San Felipe de Oña se apresta a celebrar 19 años de cantonización con una agenda variada que inicia el jueves 6 de mayo con el recibimiento de una delegación de Bélgica, país con quien mantiene lazos de cooperación. Durante el fin de semana del viernes 7 al domingo 9 de mayo, eventos deportivos, religiosos, culturales y gastronómicos complementarán los festejos. Entre estos rodeos montuvios, encuentros de indoor, presentación de orquestas, competencias de motocross, el encuentro deportivo de la Sub-13 del Deportivo Cuenca y el Boca Junior. Ya que en una ocasión anterior nosotros visitamos Bélgica y pudimos hacer la gestión de que el Deportivo Cuenca Sub-13 vaya a jugar en Bélgica en este agosto con los mejores equipos del mundo, Manchester United, Real Madrid, Bayern Múnich, es una buena noticia para la región. El lunes 10 de mayo, en tanto, tendrán lugar el desfile cívico-militar estudiantil, un almuerzo comunitario para 3.000 personas y la sesión solemne por un nuevo aniversario de cantonización de Oña. Aquí se anuncia, se firmarán convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la señalización de las vías intervenidas por esta cartera de Estado, con el Gobierno Provincial de la SUAI para impulsar proyectos de riego, vialidad y desarrollo económico, y con las diferentes comunidades para realzar los presupuestos participativos. Porque antes solamente quedaba escrito en una revista el presupuesto participativo y no se daba el verdadero seguimiento. Ahora vamos a hacer unas actas de compromiso y de convenio con todas las comunidades, con las 24 comunidades que tiene Oña. Destacando una producción mensual de 100.000 tomates de árbol, moras, cuyes, la elaboración de conservas y tequila, el alcalde de Oña espera de la presencia de propios y extraños en los festejos.